El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 65.53. Estamos en Superastro Luna y para hoy, viernes 28 de enero, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el ganador. Veamos que el resultado es el número 2, 5, 6, 2. El signo es Géminis y juntos verificamos el resultado ganador. Número 2, 5, 6, 2. El signo Géminis, 25, 6, 2 con el signo Géminis. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades, consulte nuestra página web, los resultados. Feliz noche.